Para este delicioso Rappi al Jugo necesitamos un kilogramo de carne de Rappi, tres cebollas, un pimentón, ajo caltea necesaria, comino, pimienta y resaltador de sabor. Un poco de palillo, 200 gramos de arroz, aceite y 500 gramos de yuca. Receta sencilla pero mega sabrosa. Yo se lo sostengo, Erika, para que usted utilice las dos manos. Y vamos con los ingredientes, ¿le parece? Los ingredientes que les voy a mostrar que vamos a utilizar. ¡Ah! La carne del Rappi, ¿ya? Luego va a venir lo que es lo, puede ser, condimentos, ¿no? Palillo, comino, pimienta, sazonador de carne, ¿ya? Y ahora el primer paso que vamos a hacer para preparar. El primer paso es que tenemos que poner la carne a cocer, porque sabemos que tiene que estar blandita. Ok, vamos a cocinar entonces. Ahora lo vamos a poner. Ah, aquí está su fuego. Pues, ay, ahí está. Métale. Ahí está. Oiga, y el Rappi es de cocción larga y a fuego lento, ¿no? Por lo menos una hora y media para que tenga esa textura blandita. Eso sería. Para que se deshaga, porque el Rappi es medio durito. Exactamente. Es un poquito durito, así que eso tiene que, con el tenedor, nomás tiene que deshilecharse. No, se guía casi lo corto con la mirada. Sí. Estaba súper blandito. Luego, para acompañar, tenemos, mejor dicho, vamos a ocupar la cebolla, el pimentón y el ajo. Eso vamos a sofreír para nuevamente juntarlo con la carne. Y para acompañarlo vamos a tener que hacer con el arroz y la yuca. Ok. ¿Lo metemos al arroz entonces o a cuál? El arroz lo vamos a hacer. Ah, ya. Entonces lo dejamos ahí el Rappi. Entonces, esperamos. Sí, está bien, no tenemos tiempo. Bueno, esperemos nomás entonces. Vamos picando la cebollita, el pimentón y el ajo y luego lo vamos a sofreír. Entonces, esto como primer paso porque es de larga cocción, como quien dice. Vámonos a la mesa número dos. A ver, la parte dulce también. Se disfruta más cuando se comparte, así que guarda estos tres vasos, por lo menos. Ya, tira. Bueno, ahora sí, Erickita. ¿Cómo vamos? Dejamos el Rappi hirviendo. Hirviendo. Ya, ahora he procedido a picar la cebollita bien pequeña al pimentón y el ajo. Lo hemos sofreído, este tiene que quedar acaramelizado. Ay, ya. Olor así medio marroncito. Exactamente. Esto va secando y tiene que echarle el caldito del Rappi. Va secando y va echando porque la cebolla tiene que deshacerse prácticamente. Que vayan mezclando así a los sabores, como quien dice. Exactamente. Una vez así, uno ya le agrega los condimentos. Ah, eso es lo importante. Que serían. Usted me va diciendo y yo le voy pasando. Ya una, la pimienta. Que la especia. Resaltador de sabores. Un poco de comino. Un poquito de comino. Aquí sería. El palillo. Palillo. Exactamente. Sal, nada. No, todavía. Todavía. La carne un poquito le vamos a echar porque bien sabemos cuando es, la comida es con jugo, poquito jugo, uno le echa la sal, va a ir viendo y se va a salar. Se va a, se va a, como la plata. Ya. Ya, ahí. Le vamos a echar. Ahora, por eso al Rappi tampoco, lo hemos hervido sin sal, sin nada. Sin sal, sin nada. Sin nada. Porque cuando lo combinamos y le echamos sal allá, sal acá, lo combinado va a ser una bomba de sal. Ah, ya. Oiga, y el Rappi, ¿de qué parte de la vaca es? Más o menos, que no me acuerdo bien. De, 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 ah, de la costillita acá abajita. La costillita de salada de acá. Ah, como un chalequito. Ay, ya. Sí, ahí vamos yendo, ya. Vamos a proceder a sacar la carne para ir. Siempre pensé que venía atrás porque mi amiga de Cire decía, no, ya no me decían al Rappi, digamos. Porque había sido por el grosor de. Ya, vamos a sacar la carne ahora porque ya ha tenido su punto de cocción. La vamos a sacar y la vamos a filetear. Ah, ya, ya, ok. Para así mismo agregarlo, ¿no? Ok, 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 ok. O sea que esta carne ha estado hirviendo una hora y media. Exactamente, una hora y media ha estado hirviendo. Bastante cocción ha tenido. Y lo que vamos a hacer es filetearlo como para presentarlo así como la presentación. Ah, ya que quede como bifecito, digamos. Exactamente. Una vez estado el proceso así. ¿Ah? Ahí vamos a ver. Oiga, Erika, pero a veces uno dice, pucha, a mí me sale mal, no tengo buena mano. Mejor le llamaré a Erika. ¿Dónde la ubicamos? Claro que sí, me ubican en lo que es en el noveno anillo de la organización Palma Verde. ¿Ya? Pero queda en la avenida Virgen de Cotoca, si no, ¿eh? Eso es este. Y ahí vamos el noveno anillo, entramos para el lado norte. Ah, ya. ¿Conocen la laguna de Palma Verde? Creo que sí. La laguna de Palma Verde yendo al lado norte. La organización Palma Verde. Igual me queda cerca. Ya. Está bien. Lo vamos a esperar. Estamos bien, entonces. Lo vamos a esperar. Bueno, vamos fileteando esto. El arroz también ya lo hemos tostado. Lo estamos poniendo con la aguita. Le vamos a poner la yuca para que jueza. ¿Ya? Y ahí está. Hasta ahí este paso. Entonces, mientras tanto, vámonos a un avance informativo. Y ya volvemos cuando terminamos esta receta. Ojo, esto también un plato porque dos ya no alcanzan para el otro. Así que es inviciante. Bueno, aquí como vimos, ya pusimos la yuca que se está cociendo. Ya. Aquí vamos a condimentar y ahora con la sal, como les decía. Ahora recién. Claro, porque es como que uno va regulándole el sabor. Exactamente. Ya le agregamos un poquito más de sal. Ya. Y vamos así. Y por si acaso es un poquito más de este. Resaltado. Resaltado. O científicamente llamado glutamato monosódico. Muy bien. Ya, y le damos su meneada. ¿Qué? Y. Así o más rápido. Está bien, no sabe nomás. No sabe. Ahora dejamos esto que bien la carne se concentre con el jugo. Para sí mismo, bueno, deleitar de sabor. Ok. Y cabalito va a salir cuando ya esté la yuca. Ya tenemos el arroz listo. Sí, ya está el arroz. Ya si uno quiere, le hay una ensalada, pero normalmente no viene con la ensaladita porque con el jugo basta. Ya si el cliente, bueno, lo pide, ya se le da su ensaladita porque usted sabe, el cliente siempre tiene la razón. Es cierto. Hay que darle gusto también. Bueno. Yo creo que hasta ese punto está. Recordémosle a la gente que usted está por la zona este, luego al norte, noveno anillo ahí. Vamos a la avenida Brienne de Cotoca, nos vamos al lado izquierdo del noveno anillo, llegamos a la organización Palma Verde. Bien, ahí estamos, una casita blanca. Palma Verde. Así, exactamente. Comidas típicas, el light pues. El light pues, ahí está. El light pues, sí llegó. Bueno, Erika, aquí nos quedamos entonces. Era nomás para que ustedes ya vayan viendo en qué paso estábamos. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Lo rico del arroz es cuando se mezcla con ese jugo. Exactamente. Mamma mía. Lo que es el arroz y la yuquita. Ahí vamos. Luego vamos a poner la yuquita. Ya. Ahí. Que se vaya evaporando y va secando solita. Todo calientito, como para este fringo. Y luego vamos a poner la carnecita. Ok. Harto para mí, por favor. Vamos a servir todo. Todo de una vez. Exactamente. Oiga, y en su boliche lo sirve así, todo zumbuoso, como ya dices. Sí, así es. Más o menos, ¿cuánto me sale un plato de rapi ahí? Para tener una idea. El platito de rapi le sale 12 bolivianos. Bien servido. ¿Qué le pasa? No, verdad. ¿Tan barato? ¿12 bolivianos? Es para todos. Sí, 12 bolivianos. Es para que se sirva el bolsillo también, ¿no? Para que sí todo el mundo tenga el gusto de estar. O sea, rico, económico. Y bien servido. Bueno. Ahí está. Yo lo voy a poner en esta mesada de acá. Cha. Aquí me voy a servir yo. Ya está. Ya está. Gracias, eriquita. De verdad, la esperamos de nuevo aquí en Sabores Boliviano. Usted sabe que es bienvenida. Muchas gracias. La verdad, estoy contenta por haber venido un día más. Bueno, también hay muchos platos para enseñar también a la gente. Si les gustan, pueden pasar también al boliche. Como les mencioné, el noveno anillo. La organización Palma Verde. Bien, estamos ubicados ahí como comidas típicas en la Ipues. En la Ipues. Ahí va. Ahí lo va a encontrar. Ahí está. No se pase de largo de los venos anillos. Exactamente. Gracias, eriquita. Nos despedimos también de la mesada número tres. Con esos menuditos. ¿Qué habrá hecho y ya lo están persiguiendo? No, nadie. Jamás. Yo siempre...